A ver mi gente, que yo hoy solo iba a traer Baby Boo Rimmies, porque no me apetecía traer nada más, pero yo dije hace tiempo en un vídeo que tenía ganas, tenía la necesidad de reaccionar a cualquier cosa, me daba igual el qué. Y hoy viene un conocido, Legally, un... al revés, ya le acabo. Hoy viene un conocido, Alejo, pero viene alguien que quería presentar, Legally, una de las futuras estrellas. He dicho estrellas con ex. Lo voy a hacer sencillo, Zendaya, de Legally y de Alejo, ¿por qué no sé hablar? Me apetecía reaccionar a cosas random, y esto no random, esto es un palo, pero bueno, para que vais viendo que, bueno, vamos a atar un poco de todo. Hemos pasado de Anuel y Jeiko a gente más humilde, y muy buena igualmente, pero más humilde, ya me vais entendiendo. Así que nada, Zendaya, porque vi que Baby Boo, que había salido, lo quería reaccionar, pero por ejemplo, ahí estamos viendo que está en un tema, debajo del vídeo de Kiss Boyer, hay un tema de Lidkila y de Milo, pero a mí no me apetece traer esto, a mí me apetece traer a Zendaya, para que lo vean... Seis personas, probablemente, es muy probable, pero bueno, aquí al final lo que buscamos es traer la calidad antes que cantidad, o como lo quieras decir. Y al fin y al cabo tampoco me está entendiendo nadie, así que... Zendaya. Ah, que por cierto, en el vídeo en el que dije que quería reaccionar a más cosas, dije que iba a reaccionar a una... No sé, se me ocurrió, que era una canción brasileña o cualquier mierda, o sea, que quería traer la peor canción de la historia y la vamos a hacer un hit en la reacción, o sea, íbamos a gozárnoslas como animales. Sigue pendiente. También te digo, ¿la intro de esto? Bueno, venga va. Esta foto ahora mismo puede ser perfectamente el cuaderno de cualquier quinceañera que sea fan de Zendaya o de alguno de estos dos. Puede ser perfectamente la carpeta en el... no sé cómo se llamará en cada país, así que tampoco, como no me acuerdo ni cómo se llamaba, no lo voy a decir. Pues puede ser perfectamente la carpeta de cualquiera que sea fan de alguien de estos. Vamos a la canción. Bueno, primero, ya me callo. Dos apuntes. Me estoy mareando una barbaridad porque no para de moverse esto hacia el segundo y está dando una fobia de algo que no sé cómo se llamará. Increíble, segundo, segunda colaboración que tienen Alejo y Legally, creo, aparte de 11-11 Remix. Me estoy trabando una barbaridad, me estoy poniendo nervioso y es duro esta junte. Es mejor que 11-11 Remix esto, eh. Tú eres la droga de la que mami me hablaba, de la que moría si probaba. Poema Lorca 1783, poemario. Leeros el poema si os apetece. Realmente me estoy dando cuenta que los comentarios que haga, o sea, no hace falta ni que me mueva, ni que baile, ni nada. Porque, bueno, bailo porque me apetece, porque me la paso bien, pero puedo hablar sin... Si quiero puedo hablar mirando a la pared porque no se me tiene que estar viendo una mierda. Porque hoy no sé qué pasa, que no enfoca, se ve todo oscuro. Pero bueno, bueno, yo sigo haciendo. Yo no sé quién está mejor de los dos. Esto que, por cierto, va a ser de tecno, yo creo que sería un dumb bass o eso, ¿cómo se llama? Tipo Polaris. La canción de Polaris, para poneros el ejemplo, es un dumb bass. Que no sé lo que es, la verdad. O el... No me critiquéis, porque no sabéis lo que es. O sea, Saiko cuando hizo eso, él mismo dijo que no tenía ni idea de lo que era. O sea, al fin y al cabo ir de listillo solo sirve para caer mal. Así que yo no voy y voy de mierda. No sé qué es, pero suena... Suena que te cagas. Hermano, que le hayan hecho un tema a Zendaya. Por la... O sea, creo que es lo más random que se puede hacer. O sea, top tres personas random que se puede hacer un tema... No me preguntes por qué, pero seré random igual. Zendaya. Georgina, la mujer de Cristiano. Y tercero, Arigeli. Tío, para que veáis. Fuera bromas de que esto con 16 horas, 7600 visualizaciones. O sea, para que veáis que las visitas no representan la calidad. Porque este tema puede ser perfectamente uno de los mejores del año. Subirá de visitas, lógicamente. Pero si no se hace viral, no va a ser un palo en cuanto a visitas, ¿sabes? O sea, no va a estar pegadísimo. No va a estar pegado. Igualmente puede ser uno de los temas del año. Para que veáis, o sea, que al fin y al cabo, ya seriamente, las visitas no tienen nada que ver. Buena barra de ladio. No la he pillado. Si mencionas a ladio, un genio. No sé quién me está gustando más de los dos, ¿eh? En serio, me estaba haciendo un muy buen tema, tío. Buena barra de una baby boo, tío. Habíamos dejado el escalón, el nivel alto. Pero ojo a esto, ¿eh? Se está cerrando la base otra vez. No sé si, bueno, ya para irse. ¿De dónde diríais que es el legal y este? O sea, ¿de dónde diríais que es? Porque es mexicano, tío. Yo no me lo creía. O sea, me resultó muy raro. Que mexicano, tío. No sé si soy yo, pero el acento mexicano no me suena. Que me he tragado el visualizer. Que hay un vídeo oficial. Pero dime, por favor, que no ha salido, que no soy tan tonto. Vamos, vamos. Digo, como me haya tragado un visualizer para hacer esto y hubiera habido un vídeo, no salgo de esta. O sea, de esta no me levantaba. Sale a la una de la mañana aquí en España. Buah, agradecido. Agradecido de por vida. Pues nada. Temón, temón, temón. O sea, yo dije. Legally, de hecho, hacemos vídeos. De quien mucha gente lo sabrá aquí. Hacemos vídeos de cantantes que son, que todavía no han empezado. O sea, y los hemos hecho con gente aún más pequeña que estos. O sea, hemos subido solo dos. Pero eran gente muchísimo más pequeña. Y de este se podría venir uno. Porque yo su álbum de, ¿cómo se llamaba? El de Los Cereales. No me acuerdo cómo se llama el álbum. Pero yo ese álbum le tengo escuchadísimo. O sea, le tengo muy quemado. Y de este se podría traer algo. Porque, desde luego. Mira, ya Bloodhawks. Este está en el álbum. No sé si... No sé si será mi favorito. Pero vamos, nada. No sé. Me parece una exageración este pavo. Así que nada. Hasta aquí dime tu opinión del tema. Sobre todo. Si, por cierto. Te ha ayudado a descubrir a uno de los mejores artistas de la próxima década. Yo feliz. Porque estoy segurísimo que este tío lo va a ser. Y Alejo, desde luego, que también. Así que nada. Un saludo. Sé felices. Chao, chao, chao.